¿Quién votó? ¿Para que no me deje nadie morir solo? Nadie votó por Bronca, nadie votó por Alfredo. No, solo Cristina. Cristina está diciendo... ...de su lado y pues acá salieron dos. Y la única que hizo la diferencia fue Cristina metiendo y por eso salió así. No, así fue, te lo juro, Lupillo, te lo juro. Porque también solo enfocado a dos y el factor diferencia fue... ¿Qué es eso? Cristina. Pero como no... Ellos son seis. Sí. Y se enfocaron en dos personas. No es posible que de seis personas solamente... Y hola que tal a todos y bienvenidos a un nuevo video de la Casa de los Famosos Cuatro. Pues el Cuarto Tierra se reúne ya juntos para analizar las votaciones de las nominaciones. Falta la divasa, pero bueno, ahí están haciendo mientras Rome, Clovis, Ariadna, Maripilli y Lupillo Rivera las cuentas. Ya que pues, en efecto, como dice Rome, todos se enfocaron nada más en dos que fue Guti y Alana. Y los restos quedaron sobrados. Ya que, pues, Guti y Alana eran los únicos nominados y ya después la diferencia la hizo Cristina. Dándole dos votos a Alfredo y con la caja misteriosa dos a Alana. Entonces, por esas situaciones que quedaron nominando dos, Rome, la bronca... Ah, Cristina le dio dos votos a la bronca, sí, cierto. Por eso quedó también dentro la bronca. Entonces, Rome está... Pues sí, en efecto, sí dio... En el tino, sí es correcto su lógica que está preparando con Ariadna. Pero Ariadna dice que no, que no le salen las cuentas y que no... Uno tuvo que haber votado por ella, que por eso no le dan las cuentas. Y Cristina. Exacto. Cristina no es de nosotros. Pero, pues, la ven débiles. No, pero a Cristina la quieren usar como un comodín para sacar. Pero no puede haber ni una sola persona que tiró un punto extra y no caímos ninguno. No, no tiene un punto extra. Cristina fue la que los tiró. Todavía. Perdona, yo si gano la salvación, yo voy a salvar a Rome. Yo no voy a salvar a Marmán. Pero esta es una decisión que tenemos que hacer en conjunto y si él quiere... Y bueno, aquí también ya vemos cómo se están poniendo de acuerdo para a quién salvar y están diciendo que van a salvar a Rome. Entonces, aquí ya estarías cometiendo su complot. Pero bueno, coméntalo y dime qué piensas de esto. Adiós.